La cancha del estadio Azteca América se lleva la victoria 2 por 0, los técnicos platican, hablan en buen plan, ahí están y se van acompañando hacia el vestidor. Los jugadores también en la cancha platican, algunos piden una playera, la petición de que sea abajo y así se van retirando de la cancha los jugadores del terreno de juego. Fernando Jesús Torres se mueve allá en medio campo para acercarse. Vamos a ver si podemos tener para ustedes todavía las palabras de algunos de los jugadores de este partido, aquí en esta transmisión, en este 2 por 0, goles de Moreno y de goles del Chino y de Pineda. La gente despide tranquilo a la América, pide el Cheli su chamarra que ya se le ha olvidado y ahora sí estoy contigo, Fernando. Exactamente, con Diego Pineda. Diego, eres solicitado por Nacho Ambriz, ingresas y marcas gol. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad y siempre traté de hacerlo de la mejor manera, me mentalicé que en los minutos que me dieran lo iba a tratar de hacer a lo mejor y pues gracias a Dios pude responder a la confianza del profe. ¿Tuviste otra por ahí, Diego? Sí, caray. Pero pues así pasa, a veces quiere entrar, a veces no, pero lo importante es que ganó el equipo y estamos contentos. Te veíamos la sonrisa cuando te manda llamar Nacho Ambriz y después a demostrar en el campo, ¿no? Retribuir la confianza. Sí, claro, nosotros nos preparamos para esto, para cuando el profe nos requiera y qué mejor que respondiéndole bien. Felicidades, Diego. Gracias, Fer. Las palabras de Diego Pineda, señores, vámonos a la pausa, regresamos en América ganando su partido el día de hoy. Minuto a minuto. Estamos de vuelta, amigos de Univisión, TDN América ganó 2 por 0 y es momento de revivir lo sucedido a lo largo de los 90 minutos en este América frente a los venados. Algunas aproximaciones por parte de Renato Ibarra. Al minuto 4 ya empezaba a acercarse Silvio El Chino Romero, sin embargo, este gol lo terminaba anulando el árbitro central Jorge Antonio Pérez Durán. Ahí revisamos nuevamente cómo sí, efectivamente está adelantado aproximadamente por un metro Silvio El Chino Romero, por lo que se sanciona correctamente el fuera de lugar. Ahí lo vemos con la tecnología MVP. Cuando le llega el balón ya estaba en posición adelantada y por eso se sanciona el fuera de juego. Al minuto 30, una jugada muy peligrosa. Renato Ibarra recibe y por el costo de la derecha intenta desbordar. Manda el disparo, excelente Luis Ojeda, sin embargo, deja el rebote. Y después de una serie de aproximaciones, Rubén Zambuesa con el trayazo y finalmente se iba al tiro de esquina. Ya está Luis Ojeda, deja el rebote. Silvio El Chino Romero no puede empujar. Osmar Mares pega, impacta en Rodrigo Íñigo y finalmente Rubén Zambuesa, el que buscó el gol. Al minuto 64, tiro libre directo. El Chino Romero, fenomenal. Mandó el balón al ángulo y con esto marcaba el 1 por 0. Ya son 5 goles los que tiene Silvio Romero con la camiseta del América. 3 en Liga y 2 en Copa. Está empezando a demostrar muy buenas cosas Silvio Romero en el América. Al minuto 72, de nueva cuenta, tiro libre, Darwin Quintero, buscaba sorprender. Y fenomenal Luis Ojeda, a mano cambiada, mandando el balón a tiro de esquina. Después, impacta en el poste, es decir, muy, muy peligroso lo que buscaba Carlos Darwin Quintero. Ahí está, con las uñas, si no se las hubiera cortado, difícilmente hubiera atajado. Bruno Valdez en el servicio con Darwin Quintero, que finalmente manda el pase aquí en masa. Un jovencito que apenas llevaba dos minutos en la cancha. A Diego Pineda, que con esto marca su primer gol con la camiseta a su crema. Ahí está Renato Ibarra, Kevin Jala, busca posteriormente a Diego Pineda. Este únicamente se barre y manda el balón a primer poste para marcar el 2 por 0. Buscaba todavía más el América con este soberbio servicio para Diego Pineda, que fallaba y mandaba el poste. Corona presentó el Minuto a Minuto.